En esta temporada vacacional de fin de año, la inseguridad tomó al centro histórico como su principal blanco de ataque. Tanto que los robos a casa habitación se perpetraron, muchos a plena luz del día, pues en promedio se registraron de dos a tres asaltos por día, según las declaraciones de los vecinos organizados, víctimas y testigos de estos atracos. En el centro en general hay muchísima inseguridad, no solamente en esta zona, sino hacia Santo Domingo también. En esta cuadra, en los últimos dos semanas, le han robado a mi vecino, han entrado aquí ayer, trataron de entrar a la vuelta sobre Murguía, robaron ayer un coche, cristalearon un coche aquí. Estoy hablando de dos semanas para acá, no creo que es mucho tiempo. Y pues por eso hemos tenido, porque es constante a un vecino y al otro, ya no podemos estar en paz. Tenemos videos de cómo se han desarrollado todo esto, parece que hay complicidad con taxistas, hay gente que constantemente están robando. Tenemos videos también en la zona más hacia Santo Domingo, donde también han entrado a negocios, o sea, en dos ocasiones, al mismo negocio, en muy poco lapso de tiempo. Datos del Secretario Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública revelan que durante los 11 meses de este 2017, en Oaxaca, se consumaron un total de 1,063 robos a casa habitación. De ellos, casi un 10% fueron con violencia, es decir, a mano armada. Y es que según las denuncias, los robos se consumaron en menos de una semana, principalmente en la calle de Morelos y Pino Suárez, en el Centro Histórico. También cerca de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, mismos que dejaron como saldo varios coches acristalados y sin batería. Sí, tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo por la situación en que vivimos y bueno, esperamos que las autoridades estén haciendo la pesquisa necesaria para dar con los delincuentes, porque tal parecería que es una banda que está constantemente. Mire, a ciencia cierta que yo sepa, ya han tratado de entrar, a mí me consta ayer uno, aquí otro, antier un carro robado a la vuelta. O sea, en dos días le puedo decir que cede tres eventos en esta manzana, digamos. Tres eventos en dos días es terrible. Otro lugar que también se encuentra entre las penumbras por la delincuencia es el barrio de La Noria, lugar perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, quien ya había denunciado en su momento este tipo de robos por sus calles. Toda la tercera privada hasta Vega, todo Vega, tercera, Vega, Jicotenca, Mechorocampo. Siempre estamos con ese problema de, y esta calle de Manuel Doblado, Jicotenca con Arteaga, son lugares más peligrosos por la delincuencia. Los vecinos en sus declaraciones pidieron el auxilio de las autoridades encargadas de la seguridad pública para hacer frente al índice de delitos perpetrados en menos de una semana, justo al finalizar el año. Tiene un montón de tiempo que no tenemos luz, se ha reportado y nada. Ha habido robos, de hecho a nosotros, uno de los carritos, nos los abrieron, a ese le tuvimos que meter alarma, a ese no le hubo puesto alarma, y a ese le tuvimos que quitar la pila. En una sola noche, a las tres de la mañana, le quitaron la pila, lo abrieron, un vecino nos avisó, bueno, pues ya vino una patrulla, dio el rondín, no encontró nada, y a las seis de la mañana que le rompen el ruido. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.